El grupo Hortofrutícola Clasol se ha convertido en el premio Pyme del Año en Castellón, gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander. Clasol originariamente era un exportador de cítricos y ahora es un grupo Hortofrutícola que trabaja directamente con los principales supermercados europeos. Está integrado verticalmente, hacemos desde la producción, el envasado, el transporte y la comercialización. Esta Pyme familiar con más de 40 años de trayectoria empieza con la marca Clasol en 2001 hasta constituirse en el potente grupo que son hoy, 8 empresas y más de 200 trabajadores. Su sede central está en Burriana y cuentan con oficinas y sedes en distintos puntos de la península. Los principales retos ahora es intentar defender los precios. Los costes han subido en todas las partes de la cadena y como nosotros estamos metidos en todas, pues tenemos muchos problemas. Es difícil todas esas subidas trasladarlas al cliente final ya que hay mucha oferta a precios muy competitivos de terceros países. Uno de sus pilares fuertes es el mercado internacional. La internacionalización para nosotros es muy importante porque nosotros el 90% de lo que vendemos es exportación y los últimos años lo que hemos hecho es abrir más y más mercados y estamos metidos en unos 16 países. La innovación y la formación son otros pilares fundamentales en su actividad. Tenemos un proyecto personal interno nuestro que es el proyecto Incorpora, con el que hemos conseguido que el 65% de la plantilla sea femenino. Y luego en nuestro compromiso con nuestro entorno nosotros tenemos varias acciones medioambientales. Asimismo la financiación les ha permitido ampliar su negocio. Pues la financiación es muy importante para poder seguir creciendo y el Santander de unos años atrás se ha convertido en uno de los principales players de nuestro pool bancario. Ahora mismo está acompañándonos en varias operaciones de crecimiento inorgánico y nosotros esperamos que esto sea un largo recorrido conjunto. Exigencia, calidad y producciones propias. En Clasol tienen claro que la excelencia de sus productos es la mejor carta de presentación para seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!